Mi primera aproximación con el arte la recuerdo bastante claramente en mi infancia, cuando le pedí a mi mamá que quería aprender a bailar. Como que ahí empecé a percibir que en el mundo había algo más. Mi rutina de trabajo es muy cambiante, la voy entendiendo con el paso de los años. Hay series que no sé, me pueden llevar, que no están terminadas, que las empecé hace 15 años y que quizás hasta el día que me muera las voy a hacer, como por ejemplo retratar árboles. El arte para mí es el mejor modo en el que uno puede llegar a vivir, con las posibilidades que tiene, con los recursos que cuenta. Es como traer algo de lo atesorable que es estar vivo al presente cada día. Para mí el arte tiene que ver con eso, es como ese resaltador, como singularizar no lo particular de una vida, sino lo particular de estar vivos. Música